¡Suscríbete al canal! La musiquita clásica de Ghostbusters Y bueno, bienvenidos a una edición random de este ward Que yo ya le tenía ganas de grabarlo hace unos cuantos días ya Pero bueno, aquí estamos Ghostbusters Doom, el cual creo que ya tiene sus años este ward Yo creo que sí, hace mucho que lo he escuchado yo Y bueno, no lo había grabado pues por no sé Porque pues, a mí me gusta mucho Así que vamos a ver A ver que sale, ¿no? Vamos a poner en dificultad pues esto Que sería equivalente a ultraviolencia Y bueno, vamos a iniciar Ok, me encanta esto Esto, esto, a ver, soy un Ghostbuster, ¿verdad? A huevo, a huevo un Ghostbuster Ey, pero este no es el mismo El de Gol Contra Humanos, es el mismo Me parece que estoy jugando Gol Contra Humanos, LOL Ah, soy Harold Ramis, ¿verdad? Soy Harold Ramis Creo que sí No, no, de hecho sí, no creo que sí De hecho sí Y bueno, vamos a iniciar ¿What? ¿Nomás un monstruo? ¿Y qué pe... ¿What? ¿Por qué los traspas... Que son fantasmas Son fantasmas Ah, no Ok, bueno Esto que es el equivalente a la pistola, sí Miren, hasta ahí Lo ponen los clips de munición Le hubieran cambiado ahí el sprite, ¿no? En la munición Así sea... ¿Qué? Escuché un zombie, man O un... ¿What? Ok Bueno, me gusta este piso, ¿eh? Está muy bueno Miren esas... Esas lámparas Ok Pues bueno, vamos a ver qué tal Porque nada más es un monstruo O sea, no entiendo Sin secretos Eh... Ítems hay uno Que no sé dónde esté Pero pues bueno Vamos a ver qué tal Bueno, es que esto lo tenía que haber jugado hace mucho Yo pensé que se ejecutaba con GZ Doom, nomás Pero no, con Sandron No funciona... Funciona perfecto Yo pensé que era como... No sé, como... El... Por ejemplo, el de Island Que se juega en... En GZ Doom, nomás Pero no, se juega... Eh... ¿What? Ok, se cayó la pared O eso parece Por aquí, ¿qué pedo? Eso simula ser sangre o algo así O ese carne, lol Me da textura ahí de carne ¿Dónde me estoy... A ver, a ver, a ver Espérate Espérate Yo quiero revisar todo Me gusta la música, ¿eh? Creo que no le habían puesto la clásica de Ghostbusters Bueno, ya la pusieron al inicio Esa música como es buena Y pues bueno Aunque esta no sea tan mal tampoco Me gusta ¿Dónde voy? ¿Por qué traspaso? Hombre, que soy un fantasma yo también Es que soy un fantasma yo también Bueno, me tengo que cazar a mí mismo What the fuck Me tengo que cazar a mí mismo Es un fantasma Traspaso las sillas, lol ¿Y esto también lo traspaso? No, no Eso no traspaso Pero... Traspaso las sillas O sea, lol A ver, me tengo que ir por acá Y pues... Bueno La verdad no sé cuántos mapas tenga No sé si sean de 32 No sé por qué se me hace que no es de 32, eh No, no No sé si es de 32 mapas Pero bueno Debería haber visto videos en YouTube, ¿verdad? Eh... Oye, 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 oye ¿Y esto? Bueno, tenía que... Debería haber visto videos Que haya subido algún otro usuario Para informar un poquito, ¿no? De... Oh, mira Con razón yo había visto... Perfecto ¿Qué es esto? Un equivalente a qué arma Ah, usa lo mismo Ah, el equivalente a la Chang'un Sí, dispara rápido Sí, el equivalente a la Chang'un Y había un ítem ahí Ok, bueno ¿Qué es esta cajita aquí? No sé Ponete aquí, por acá Vale, perfecto A ver, ¿a dónde vamos? Hombre, no puedo pasar What? Ok Pero no puedo pasar ¿Qué es esta cajita de disparar a ti? Ok, ¿what? Le puedo disparar ¿Ya? Ah, pero... ¿Ese era el enemigo? ¿O era... Turururururú Turururururú Bueno ¿Ese era el enemigo? What the fuck? ¿Pero cómo hago? O sea, para... No me deja tiempo ¿O era ese el enemigo? ¿O era otro que estaba perdido por ahí? No sé Ok, qué raro mapa Yo pensé que íbamos a... Contra fantasma, ¿no? Me iban a... No sé Parece normal... No sé 50 monstruos, por ejemplo Que sean fantasma Así porque estamos en Ghostbusters Pero... Pues... Está raro, ¿eh? Ok, no pensé que era así Acá El segundo mapa Vamos a ver qué tal El segundo mapa Dos... ¿Y es dos monstruos nomás? Al puesto no tiene mucha acción Ok, puedo bajar por acá Especa nariz, lol Un traje What? Oh, escuchen Esa sí que es la música clásica Qué buena música Uy, yo quiero eso Se puede tomar... Eh, sí Le tomé el traje O sea, what the fuck Que tengo un nuevo traje, lol Nada, es el mismo Encima Tu, tu A ver ¿Cómo tomo eso? ¿Se podrá brincar en este, guay? No sé Se me hace que no No sé por qué ¿Qué es esto? Uf ¿Eso es gasolina? Uf Cierra de gasolina Ok Menos mal que... Eh... Que me di cuenta Una trampa Vaya, una trampa Tengo una trampa A ver ¿Qué es lo de la trampa? ¿Qué es esto? Esto vendría a ser el reemplazante del puño Porque no he tomado Lo que sería el equivalente de motosierra Y esto Trampas Perfecto Nada más me faltaría el arma de rayos Es como gol contra humano, lol Como que estoy jugando con el Ghostbusters En el gol contra humanos Je Bueno, aunque no Eh... Aunque estas armas no tengo, pues En el gol contra humanos Nada más tengo el... Eh... Es el rifle ese de rayos Y nada más ¿Y esto? Se puede tocar esto Ok No sé qué pedo Aquí no hay nada ¡Oh! Perfecto Traspaso la silla O sea, what the fuck Pero un momento, un momento Yo no revisé bien ahí arriba No revisé bien por acá Oh, qué bonito sofá Qué bonito sofá, eh La pantalla negra Este es un pinball ¿Y esto? Oh, miren El juego ahí de Ghostbusters, ¿verdad? Me encanta la música ¿Y por acá qué hay? ¿Se puede abrir? ¿Un espejo donde no me reflejo? ¡Hala! ¿Un espejo donde no me reflejo? Encima rima, LOL Soy un vampiro Soy un vampiro Ok, soy un vampiro No me reflejo Vale, soy un arma perdida, LOL ¿Qué pedo? ¿Dónde tengo que ir ahora? ¿Cómo? Oh, miren Esto es lo que quería, hombre Esto es lo que quería Aunque no es el mismo Sprite Que en gol contra humanos Pero Aún así me gusta Esto es lo que quería ¿Por qué no vine, eh? ¿Pero cómo se bajó eso? Y me contó cómo se creó Ah, ya con la palanquita Con la palanquita abajo ahí Donde estaba la silla Que traspasaba, bueno Bueno, toda la silla Traspaso, LOL Vamos a romper la silla Oh, LOL ¿Qué pedo? ¿Tengo munición infinita? ¿Tengo munición infinita? ¿Por qué no me pare... Yes, a ver Sí, sí tengo munición infinita What the fuck? What the fuck? Tengo munición infinita No es que me estoy quejando, ¿no? Pero Bueno, aunque todo suena Como que me estuviera quejando Pero no es así, LOL En parte No, pero en serio O sea Genial por la munición infinita No me tengo que preocupar Pero ¿Cuál es el chiste? Digo, ¿no? ¿Munición infinita? Ok No sé ¿Y dónde tengo que ir? ¿Aquí qué pedo? No es nada esto Mierda, me atoré ¡Ah! ¡Ja, ja! ¿Con qué era eso? Oh, me voy por el auto Me voy con el auto Me voy con el auto ¿Ya? Un momento Había dos mon... ¿De dónde estaban los monstruos? Revisé todo el mapa Que parecía una casa Una estación ahí De Ghostbusters Y bueno Tuve una llamada Por eso se llama Akal, ¿no? Tuve una llamada Que me llaman de fantasmas Y bueno Ahí voy Ahí voy en el coche Voy en el coche Que me acuerdo que estaba En el Doom Center Ese coche Diecinueve ¿Qué? Diecinueve nomás Bueno, me acuerdo que ese coche Estaba en el Doom Center Y yo no me había dado cuenta Me acuerdo que era de Ghostbusters Ese coche Hasta que me lo habían puesto En los comentarios Creo que había sido Vaya estampida ¿Qué? Bueno, hace mucho No lo veo Vaya estampida ¿What? ¿Te puedo cazar? ¡Oh! Toma Pinche fantasma Plasma La puedo tomar Pero... ¿Esto tiene munición infinita ¿O qué? Que no entiendo, ¿eh? Parece que tuviera munición infinita O a lo mejor Y... Se me está gastando igual Pero no me aparecen Los números nomás Ok, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿Por qué no cuenta como... ¿Por qué no cuentan como monstruos? ¿Quién me disparó? O me atacó... Lo que sea Bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué? Oye, oye ¿What? ¿Un Broad? ¡Ede! Ya te he descubierto De aquí sacaste el Broad Para... Los Gordi Rojos Diría Skullcote Sí Quítate Perfecto Ok, al parecer el Broad me contó Pero estos tipos no me cuentan O estos tipos Estos fantasmas No me cuentan Qué raro Ya, con este arma estoy hecho Pues tengo munición infinita Con este arma Pues estoy más que hecho No necesito otra cosa Oh, el bicho ese Pero no era verde el bicho ese En la película era verde, lol ¿Por qué le pusieron... Color mierda, lol? Diría Derek Bueno, marroncito Los... Nah, pobrecito Lo voy a hacer explotar, lol Pinche jamón A ver Yo no me meto con los ciudadanos normales Yo nada más Estoy de Ghostbusters aquí Uff A ver Oh, qué carajos Le di por accidente al... Al tipo ese Y se convirtió en un fantasma Ok Ah, ya Ok Te convierten en fantasma Si le das a la gente Se convierte en fantasma Y los tienes que cazar Pero no cuenta como monstruo Pero si no los cazas Te matan, o sea, lol 386 de HP Oh, my God ¿Dónde conseguí tanta? No sé, pero... Pues, qué bien, eh Uh, las tetas de la libertad New York City Pero bueno, a ver Un muelle Ok, qué pedo a la música, eh Me gustaba más la del anterior mapa La clásica Pero bueno, a ver ¿Por acá qué hay? Se escucha la policía No puedo pasar ¿Para quién quiere policía? Yo estoy... Yo... Conmigo sobra, cabrones A ver Toma tú ¿Ése contó? Creo que sí Como contó con... Como... ¡Uf! ¿Cuántos son? ¿Qué me dio? Ok Me estoy... Estoy pensando también que... No será una troleada Esto del HP, ¿verdad? Y después me muero No sé, baja de 300 Y me muero Es que ya tengo la mala... Mala espina de... De... Del mapa ese de... De Community Chess ¿Dónde? Pues me pasó eso Es que yo no conseguí ningún... Yo no conseguí nada de HP Como para que me den 400 casi Bueno, de hecho sí me dieron 400 Ahora me quitaron un poco Pero sí tenía 400 Otro Broat A ver, toma A ver, y veo que lo sacaste de aquí al Broat O lo ha sacado de otro lado Y... Pues simplemente es una coincidencia Que aquí también esté No sé, pero bueno Toma A ver Ah, quítate, maldito Ahí está Van 8 Vale, perfecto ¡Uf! Quítate Ya tengo que estas cosas no cuentan Pero bueno A ver Vamos Bien, bien, bien Perfecto Perfecto Listo Eliminados O capturados O como se diga ¿Qué dice? Ah, aparcamiento Mmm... Vale, me gusta Pero está un poco raro, eh Uf, el letrerito ahí clásico No puede faltar Ah, ¿de dónde? Aquí es donde salí yo La estación aquí De Ghostbusters Ahí es donde salí yo Supuestamente Y... ¿A dónde tengo que ir? ¿What? Toma Qué chosqueroso Toma Perfecto Muy bien, muy bien, muy bien ¡Uy! Van 11 Bien, eh Y bueno, creo que voy a hacer este mapa Y ya Está un poco grande este, eh No quiero extender tanto el video ¡Uf! ¿Para qué? ¿Para qué le dispareo? O sea, what the fuck O sea, no tiene sentido Aquí no puedo pasar La barra invisible, o sea No sé, como que tiene Como que no sé Como que... Quítate Como que quítate, ¿sí? Como que tiene algunos fallos, ¿no? Como que hay algunas cosas que No tienen sentido, ¿no? No sé por qué no cuentan estos bichos de aquí Como... Como... Como monstruos Estos fantasmas Bueno, hay algunas cosas que La verdad no... No me convencen Pero bueno Aún así está muy bien, eh Y... Pues... Van 12 Y ahora... Aquí, pues no había nada ¿Qué tomé? ¡Uh! HP Perfecto Perfecto Ahora sí que sí Que es una gasolinera ¡Lol! Bueno Hubieran usado... No, es que aquí no se usaba En 3D Floor, ¿verdad? Aquí no se... Según de qué año sea esto, pues... Creo que no se implementaba en 3D Floor, ¿verdad? Así que pues no Aunque bueno, no tiene nada que ver tampoco Porque... Requiem, que es del... ¿De qué año? Era el 96 Y... Ya tenía 3D Floor, creo Creo que sí tenía 3D Floor, ¿verdad? Bueno, creo que sí Y es del 96 ¡Lol! Esto no creo que sea tan viejo, eh No creo que sea tan viejo como Requiem, eh Ok, qué pedo... Ok, el rojo sí cuenta Muy bien Vamos a ir por acá ¿Y por qué hay barreras invisibles ahí? O sea... ¿Qué sentido tiene eso? Ven por eso Ven, algunas cosas no me convencen, eh Pero bueno Ok, ya no tomo plasma Ya debo completa, pero... ¿El plasma para qué? Digo, ¿no? Que supuestamente no es esta la que reemplaza la plasma No es este rifle aquí que tengo Ok Vale, ¿dónde tengo que ir? ¿Qué? ¡Uh! Hola, estúpidos Ahí, vamos a usar las trampas Vamos a usar las trampas Tengo que no usar las trampas Vamos a usar las trampas Nada más tengo 6, pero bueno ¡Uy! ¡Uy! ¿Cómo les di? ¡Oh! Funciona como BFG ¡Perfecto! ¡Ah, mierda! Un eructo Perdón A ver, vente para acá ¿What? ¿También tengo infinita? Bueno, no me quejo Entonces deja quejarte No, pero... ¿Qué, qué, qué? Tengo infinita también Acabo de tirar una y sigo a tener los 6 Ok ¿Qué pedo? ¿A dónde se fueron? A ver ¿A dónde se fueron? Estúpidos ¡Pinche fantasma! ¿A dónde se... Ah, ahí estás Vente, vente, vente Vente para acá Lo malo es que la activo automáticamente La tiro y ya la activo automáticamente No toco nada Bueno, te índice para que gasté Pero como tengo infinita Pues qué me importa, ¿verdad? Así que funciona como BFG Bueno Ahora salida ¿Me puedo ir ya? ¿Qué pedo? Pero eso es una troleada ¿What? Ok, esto es una troleada Decía salida Que me tengo que... Ah, y me tengo que morir, ¿verdad? Creo que me tengo que morir aquí Parece que me estuvieron haciendo daño Bueno, de hecho así ahora Pero... Como esto tiene rojo LOL What the fuck, man O sea... Sí, me tenía que morir Me tenía que morir para pasarlo Ok, con esa musiquita tan buena Pues nos despedimos 17 minutos Pero bueno Vamos a dejarlo hasta acá Porque... No quiero que se extienda tanto Ok Cero de... A ver, a ver ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí, eh? ¿Cómo es esto? ¿Cómo está esto? A ver ¿Qué hacemos? ¿Jugamos este también? ¿O este lo dejamos? Pero... ¿Qué onda con los mapas estos? No tiene... No tiene mucha emoción Ahí se olvidó de andar una textura ¿Cómo bajo? A ver, baja ¡Wow! No funciona, eh Simplemente pues no funciona Aquí no hay nada Ok, pero... Es que digo No me convencen... No me... Hay algunas cosas que no me convencen Pero... Me encanta lo de las armas Está muy bien Las armas están muy bien Trampas, el rifle Esta cosa aquí LOL ¿Y qué más tengo? A ver, ¿qué más he recogido por ahí? Ah, no, es que... Ah, tengo munición de cero Porque me mató Me tuve que morir, LOL Fue obligado Ok Un baño que no tiene nada LOL Aquí no se puede abrir Esto me recuerda... Esto como del principio, LOL Mapa 1 Aunque, bueno No está igual, eh No, no está igual Acá Acá qué pedo Que eso está bien hecho, eh Me gusta ¿Qué? ¿Qué? Me voy a agarrar a la puerta, ¿no? Como que, ¿ven? Hay cosas que no me convencen Lo vuelvo a repetir Como un pinche loro, pero... Pues nada ¿A dónde me tengo que ir? ¿Por qué le pusieron la música esa de... De Intermission Doom 2? O sea... Le han puesto alguna de Ghostbusters Ya se la acabaron, ¿verdad? ¿O qué? ¿A dónde tengo que ir? ¿Por el elevador? ¿Por el elevador? Pero... Esta cosa no anda Pero... ¿Cómo me voy? A ver... Vamos Vámonos ¿Pero qué hay que hacer aquí? Esto no se puede pasar Y se escuchan... Se escuchan respiraciones por ahí O sea, LOL Ah, me gustan sillones, eh Los sillones están geniales, LOL El azul que había visto en el otro mapa Pues también me gustó Pero... ¿Dónde hay que ir? Que aquí no hay salida, LOL ¿Aquí hay algo? ¿Un botón? ¿Algo oculto? Creo que le tengo que dar a la gente, LOL Toma, toma, toma Ok ¿Y ahora? El primo no cuenta como monstruo, ya saben Bien, pero entonces ¿Qué tengo que hacer? Pues no sé ¿Qué onda con esto? Ok, esto ya no me gusta Este mapa, eh No sé lo que tengo que hacer Hola Hola ¿Llamaron a un Ghostbuster? Pues muéstrame los fantasmas O sea, no me hagan venir de gratis ¿Llamaron a un cazafantasma? Pues bueno, aquí estoy ¿Pero qué es lo que tengo que hacer? O sea, LOL Me hicieron una broma telefónica, LOL Me hicieron una broma telefónica No hay ningún pinche fantasma por acá Yo veo gente normal nomás Bueno, normal, entre comillas Pero bueno Eh, nada Vamos a dejar hasta acá el video Ya 20 minutos No quiero alargar tanto Porque ya traje muchas ediciones largas últimamente Y bueno Vamos a dejarlo hasta acá ¿Qué hay que hacer en este mapa? No tengo idea Es que no sé qué hay que hacer aquí A ver Pues esto no me sirve de nada Aparte de esto no tengo infinito A ver Si te doy así Toma, toma Roll Me tengo que deshacer de toda la gente A ver, vamos a intentarlo Y después me voy a... A ver, espero que no me vayan a matar, eh Constante que ahora tengo 100 de vida nomás No tengo como hacer rato Bueno, los paralizo Muy bien Tienen bastante pain chance Toma, toma, toma Vale, con esta pistolita aquí de rayos Tipo policía Los capturo O lo que sea Y pues Si ya no es esto Pues... ¿Cómo me dio? Maldición, a ver Toma, 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 toma Toma, toma Perfecto Si no es esto Pues ya no sé qué tenga que hacer en este mapa, eh Si esto de plano no funciona Pues ya no sé, eh A ver, a ver Vente para acá Ah, ¿cómo me dio? Bueno, no importa, no importa De hecho, no sé si esto vaya a funcionar Uy, Dios Me la estoy jugando mucho, eh Y no funcionó Ya me deshice de toda la pobre gente, LOL ¿Qué quieren que haga ahora? O sea Pero... Nada, o sea ¿Qué? ¿Por qué se supone que hay que hacer en este mapa? No entiendo Habrán puesto algo muy oculto Que yo no me doy cuenta No sé Algo en las columnas Pero... Esto es una troleadera O sea Si es que hubiera algo oculto O sea Me parecería muy troll Porque algo muy oculto De forma obligatoria Es algo troll para mí Si te hacen buscar algo muy oculto Y que sea obligatorio Pues no me gusta Que te hagan eso Si es un secreto Pues está bien Pero si es obligatorio Pues No me convence Eh... Nada No sé lo que hay que hacer Simplemente pues No sé lo que hay que hacer aquí, eh Estoy perdido El elevador que no funciona El elevador que era mi última salvación Y pues ni eso Así que bueno Me despido hasta la siguiente, chicos Muchísimas gracias por ver Dale like al video si te gustó Y bueno Me he quedado trancado aquí No sé qué hay que hacer Pero bueno Eh... Si te gustó el video Dale like Y compártelo Y suscríbete a mi canal Para diversión asegurada Así que pues No te vas a arrepentir De suscribirte a mi canal Y pues bueno Me despido Hasta la próxima, chicos Muchas gracias por ver Les dejo el link aquí abajo Como siempre Y bueno Adiós Se cuidan